Estamos transmitiendo en vivo y en directo por www.tupacmusic.com.ar También podés conectarte a Facebook Live, Twitch, Instagram Live o YouTube. Recibimos tu mensaje al 11 59 11 24 39 o escribinos a info arroba tupacmusic.com.ar Te recordamos que todos los contenidos se suben a Spotify y YouTube. ¡Suscríbete y activa las notificaciones para recibir todos nuestros contenidos en YouTube! ¡Suscríbete y activa las notificaciones para recibir todos nuestros contenidos en YouTube! Xavi, amigo, tómese un mate, hágase un alto en su caminar. Apaga el fuego y algunos cuentos, el rito antiguo va a comenzar. Y estamos aquí en Entre Mate y Mate con nuestro querido Toto Albarracín. ¿Cómo le va la vida, Toto? ¿Qué tal? ¿Qué tal Omar? ¿Qué tal Lorena? Bien, bien Che, mojados, pasados por agua Terrible ¿Qué día hoy? Se vino al cielo abajo Impresionante, esperamos que estén todos bien En dos segundos No sé, no vi todavía un noticiero Pero debe haber inundado un par de lugares Sí, acá en Buenos Aires hubo inundaciones Hubo accidentes, hubo de todo Llegar acá fue una odisea Le contamos que bueno Toto y Loren vienen del zona oeste Hay una autopista de por medio Casi 30 kilómetros Claro, casi 30 kilómetros Parece cerquita, pero no Es mucho viaje Aún yendo para autopista Así que miren el amor que le ponemos a esto Porque hay que llegar Hay que llegar siempre Bueno, esto es para los chicos Que amamos difundir Los eventos y demás Que sepan que bueno, hay toda una producción detrás Y que bueno, nos hace muy felices Igual compartirles el espacio Y el reconocimiento de muchos que publican a posteriori las notas Que van anticipándose con las historias que hace aquí Lore Que está encargada de las redes del programa Y que bueno, este reconocimiento es ir y vuelta ¿No, Lore? Claro, sí, hay un trabajo inmenso atrás de cada programa Y después de cada programa Así que bueno, nos encanta compartir todo lo que vivimos acá Durante todo el año También recordar a amigos que pasaron por acá Por ahí no en esta edición Pero en las ediciones anteriores Así que bueno, si lo pueden compartir y nos pueden seguir Les reagradecemos porque para nosotros es un mimo hermoso Recibir todo este cariño de ustedes Toto El Barracín, ¿Cómo lo trata el agua? Pero muy bien Hoy fue un día terrible Pero sobre lo que estaban diciendo también Yo quiero decirles a nuestros queridos amigos Los cantores Que uno no lo hace a esto Porque para que lo reconozcan a uno Pero está bueno eso de como en agradecimiento Publicar algo, ¿No? Porque nosotros trabajamos mucho durante la semana Para hacer un programa Y para invitar a... Para que el invitado se sienta contento Que esté cómodo Y para nosotros eso es un orgullo Pero también no es una obligación Pero me parece muy cortes sería De que pongan algo que hiciera una foto Que estuviera acá con nosotros Porque nosotros igual salimos No se crean, ¿Eh? Igual vamos a salir en el Instagram En el Facebook En el Twitch En todo el lado Pero una manera de agradecer Una mano lavar a otra Y por educación también corresponde, amigos Hay mucho esfuerzo detrás ¿No? Hay mucho esfuerzo detrás Por el esfuerzo que hay detrás, digamos Por el trabajo que hay previo a la visita Este... Se considera que por lo menos Sí, qué sé yo Es un ida y vuelta Usted sabe de esto Hay muchos que lo hacen, ¿Eh? Sí, sí, sí Pero hay muchos que no Bueno De eso se trata Tengan en cuenta que también hay Hay lista de espera Para muchos de los artistas Que quieren mostrarse Nosotros, la verdad Compartimos ideológicamente Esto con el programa Con la emisora Con el canal Que es la de poder dar espacio A las voces que están queriendo surgir Y que tienen muchas cosas para contar Un disco para presentar Un videoclip que mostrar Por eso ese esfuerzo Yo doy fe de que Así lo hace Lore Lo hace Toto Es un esfuerzo que se hace Semana a semana Y nos gusta recibir algún que otro mimo Y más contando Y esto ya te lo digo Y para cerrar Como intérprete Tampoco es que abundan Muchos espacios folclóricos No Desgraciadamente Para los cantores O músicos Estamos en una época De restricción Digamos Sí Complicado Sí Un momento de restricción De la difusión De la música popular argentina Tal cual Así que ahí está Entre mate y mate Tenemos un estudio hermoso Para que lo aprovechen Pero por supuesto Que vengan a tocar también Acá en vivo Para nosotros Es un placer Recibirlos Siempre con la mejor Y bueno Nada Acá seguimos Seguimos Tenemos el escenario mayor Como le decimos Así es Es un espacio lindo Comparado Que puedan tocar en vivo Y que estén cómodos En ustedes pensamos Cuando Cuando hicimos las reacciones Los acondicionamientos Para que los músicos Estén cómodos Se entren Estábamos No incómodos Pero estábamos Medio apretados Estamos medio ajustaditos Pero bueno Ahora hay mucho más espacio Sí Se hizo una inversión Muy muy grande Muy lindo En cámaras En micrófonos Pero es placentero Un montón de tecnología Para mejorar Y seguir adelante Bueno Hoy tenemos Un gran programa Toto Hoy tenemos Un gran programa Quizás no están Los consagrados Con nosotros hoy Pero tenemos Gente que trabaja Que está en el camino De su superación En particular Y bueno Tal vez los consagrados De mañana Tal vez los consagrados De mañana ¿Cuántos ya lleva acá? Tres más ¿Cuántos llevo acá? En Tupac En Tupac Y ¿Serán siete? Tres años menos Que la radio Y siete Sí Siete años Siete años Cuatro Sí Y Lorena cuatro Pero lo que pasa Que no aparecía yo Claro Estaba escondida Estaba escondida Pero digo A lo que iba a ir a esto Que muchas de las personas Que han pasado Así como Como damos espacio A muchos Que están comenzando Ha tenido El tino O la mirada Con paciencia Este va a ser éxito ¿No? Eso se lo da la experiencia A los años Y Créanme que cuando Toto dice Este va a andar bien Es que anda muy bien ¿No? Y lo hemos visto A lo largo de años Con Cristian Herrera Me estoy acordando Belén Herrera también El Indio vino también El Indio vino Con toda la banda también acá Le fue bárbaro Este Y muchas figuras así Que bueno Toto dice Baja el pulgar O sube el pulgar Bueno Por todo eso También le mandamos Un fuerte abrazo Y le decíamos Todo lo mejor Y la mayoría de ellos Cuando vienen Pasan por acá ¿Eh? No todos Porque hay algunos Que ya Este Están con la feta más Los tiempos No le dan Pero por eso no vienen Bueno Hoy vamos a tener A Adriana Chamorro Que va a venir Dentro de un ratito Una artista plástica Escritora Compositora De música Autodidacta Y docente Mira todo lo que hace Esta chica Bueno Ya vamos a hablar con ella A ver que nos cuente Este También tenemos A una en Torreano A este lo vamos a traer En el MIT ¿No? Sí Así es Lo vamos a traer en el MIT Esa Toto Con sus canciones Con sus cosas También nos va a contar Un poco Todo lo que hace ¿Eh? Se llama Le A ver Laureano Abregó ¿Te ves bien? Ah, muy bien Claro, muy bien Eh, no, hoy estoy bien Así que bueno Vamos a conocer también Todo lo que hace Nuestro amigo Y después tenemos Un grupo ¿No, Lorena? Contame vos Del grupo Bajo Sol Sí, los chicos De Bajo Sol Desde San Juan Se van a estar Comunicando con nosotros Y nos prometieron Una primicia Así que bueno Vamos a Hablar un poquito De ellos Así es Bueno, han estado En grandes fiestas Estos chicos En la fiesta Nacional del Sol 2020 y 2023 La fiesta nacional De Santa Lucía 2023 La fiesta de la minería Y el obrero minero En 21, 22 y 23 Y en la fiesta del olivo El 2022 ¿Eh? Y bueno Eh, han ya Espisado escenarios Importantes ¿No? Así que ya nos van a contar Ellos también Cómo están Eh, caminando Por, por la huella De la música Nacional Bueno Eh, y después También tenemos Comentarios Por ejemplo ¿Qué podíamos decir? Ayer anduvimos Este Por el congreso Eh Viendo Todo el El evento De De la entrega Este Al chaqueño Para vecino Que se otorgó Un reconocimiento Por su trayectoria Este En la música popular Argentina También se habló De cosas Que Que Tienen que ver Con todo Lo que fue Su carrera Y fue un La verdad Que fue Un momento Emocionante Encontrarse Con Con tantos Cantores Con Con tantos Poetas También Y grupos De danza Eh Salteños Que Coloreaban Con su presencia El ámbito De Del lugar Que estábamos Ahí en el congreso Así que bueno Yo Agradecido De De la invitación Y Y bueno Eh La verdad Chaqueño El doble De lo que ya Este Logró Son los deseos De Entre Mati Mate Y Radio Tupac Así que bueno Tupac Music Tupac Music Perdón Tupac Music Me quedé con Tupac Qué bárbaro Son muchos años Trascendimos De Radio Tupac Son muchos años De acostumbrados De Radio Tupac Canal Streaming La mayoría de la gente Claro La mayoría de la gente Se acuerda todavía Pero bueno Las cosas van cambiando Los medios Eh Pero ahí tenemos un Toto Que se adapta A todas las tecnologías Ah Todo terreno Chao Olvidate Bien Gente muy linda Tuvo Este Hacer ahí En ese espectáculo Qué bueno Lo vimos con grandes Con grandes cantores Como decía antes Ajá Este Y otros jóvenes Y otros jóvenes También No los voy a nombrar Porque si me olvido Algunos De estos No me nombraste A mí Qué te pasó Tomamos una Coca-Cola Juntos Porque tomamos Coca-Cola En el Congreso No vi una gota de vino En el Congreso Se toma Coca-Cola Gaseosa Y una agüita Así Pero nada más Así que Muy bien La atención Este De la gente De Cuidarse Es muy buena atención La gente Del Congreso Sobre todo Los De la custodia Que Este Organizaban A su manera Pero organizaban Este Fue sutil Igual Fue sutil Fue sutil Pero bueno Algunos mal educados Siempre Se cuentan de todos lados Bueno Este No No digamos más nada Vamos a la música Vamos a la música Toto No le quiero prender la mecha Bueno Usted dirá Yo mientras me voy posicionando Acá Acá tenemos En el primer lugar Que De las presentaciones musicales De hoy Nahuen Y nos presenta Dulce Tierra Uh Temón Y gran banda Ahí de Patagónica Vamos a la música Dispuesto a carnavaliar Con la vieja De Chaquiago Yeah Yeah Música Dulce tierra de amor, tras su luna andaré Hacia alumbrar mi dolor, hasta que pueda volver Música La morera ancestral, que su fruto me dio Emblema del patio aquel, donde mi infancia creció Música Nunca pude esperar, a que bajara el sol Ardiendo iba mi ilusión, surcando siestas de amor Dulce tierra de amor, tras su luna andaré Hacia alumbrar mi dolor, hasta que pueda volver Música Misterios guardarlas, verde cañaveral De duendes y el familiar, leyendas que has de contar Música También llanto y penar, quien lo tuvo una vez Dorado rayo de luz, la dueña de mi querer Música Música Mi guitarra será fiel testigo otra vez De algún bello amanecer, cuando en mi pago yo esté Dulce tierra de amor, tras su luna andaré Hacia alumbrar mi dolor, hasta que pueda volver Música Escuchamos a Nehuen Hay una gran banda patagónica ¿Cómo suena Nehuen, creído Toto? Hermoso, hermoso La verdad que, que cosas se descubren a veces, no? Sí, y llevando la música patagónica Así como la llevan Y estos chicos, sobre todo Hace un tiempo estuvieron en nota Hace rato no los vimos, hace rato no están acá por Tupac Pero, vieron como se puede dimensionar La música del sur, de otra manera, con otra mirada Es una banda muy interesante Sí, la verdad que sí A mi me gustó mucho Y vamos a tratar de ubicarlos A ver si los podemos Estaría bueno Traer para acá, sacarlos Ahora podemos poner otro tema ¿Qué le parece? Usted dirá De una amiga nuestra Que ayer estuvo Estuvimos juntos allá En el evento del Chaqueño Y mandó saludos para la gente de Tupac Music De Tupac Music ¿Quién? ¿Quién? Cuéntame Y se llama Valeria López Vila ¡Uh! ¡Qué genial! Lanzó un nuevo clip Hace cosa de una semana atrás Sí Muy bueno A ver que... Ahí está, hoy te extraño Hoy te extraño Vamos con ese tema Vamos con entre mate mate Valeria López Vila Que es una genia cantando Ahí vamos ¿Qué habrá pasado amor? Me lo he preguntado a diario Si hasta ayer iluminaba el sol Y hoy no siento su calor Pensamientos que me visitan cada noche Y me asaltan los reproches De por qué te dejé ir Y hoy te extraño Cuando miro el calendario Como han pasado los años desbordados de placer Y hoy te extraño En el tiempo me he quedado Como fue que no supimos Ni un día más permanecer Ni un día más permanecer Y te quiero amor Pero sé que ya no es tiempo Pues me diste lo mejor de ti Te lo quiero agradecer Y me duele amor No, no poder con mi amargura Yo te quiero con locura Pero tengo que ceder Y hoy te extraño Y hoy te extraño Cuando miro el calendario Como han pasado los años desbordados de placer Y hoy te extraño Y hoy te extraño En el tiempo me he quedado Como fue que no supimos Lo que hemos Permanecer Permanecer Una genia y qué material increíble lo que estuvimos viendo y escuchando y es importante saber que pueden sumarse al canal de Valeria López Villa, ahí hay un montón de material audiovisual de primer nivel, Toto, querido. Sí, hermoso, hermoso el material. Y bueno, ahora Lorena, ¿con qué vamos? Ahora vamos a ir con un tema de Paola Buono, que también la pueden seguir en sus redes en Paola Buono Música, está en Instagram, en Facebook, en YouTube, Spotify, todas las plataformas. ¿Y con qué tema vamos? Vamos con Charcos, un tema de su primer material, discográfico, que es un trabajo hermoso. Vamos entonces a la música allá, retornamos. Muy bien. Charco de pena en las calles y cada tormenta que pasa afloja los sentimientos nos deja la tierra blanda Y hacen falta muchos soles para secar la nostalgia Hace falta tu sonrisa Hace falta tu mirada Hacen falta muchos soles para secar la nostalgia para secar la nostalgia Esperando una llamada Esperando una llamada El vigilia se quedó Este corazón dormido esperando por tu amor Viento suave desparramar El silencio que se arraiga El silencio que se arraiga Enredando sentimientos Socavándonos en alma Viento suave desparrama El silencio que se arraiga Un rayo de luz brillante Un rayo de luz brillante Parte el cielo a la mitad Como en el hombre una grieta Puede la duda causar Un rayo de luz brillante Parte el cielo a la mitad Que no se pierda el amor Por esas grietas del alma Que resista la erosión Del tiempo y de la distancia Que no se pierda el amor Por esas grietas del alma Chacarera de las horas Que me he pasado sin voz Esperando una llamada El vigilia se quedó Este corazón dormido Esperando por tu amor Charcos, Paola, Buono Aquí en Entre Mati y Mate Querido Toto Bueno, seguimos Seguimos Entre Mati y Mate Recibimos los mensajes Como siempre Sí, tenemos En el 11 59 11 24 39 Sí, aprovechamos para mandar saludos A Alfonso Torres Díaz A Dani Guev Cachito Key Yo, Drino, Obrega Ramona 9620 Carlos 73 77 71 247 Ariel Sanagua Juanjo Fotos 12 Cultura y Política Juy Por ahí dice Alicia Benítez Hola, buenas tardes Es un lugar espectacular Dice Me encanta la radio Les mando un abrazo grande A todos Gustavo Rayo También Allí conectado Rulo.Sánchez 397 Jonathan Graciano 8 Merina Silvio Javier Entre otros grandes amigos Que están uniéndose Bueno, maestro Continúa Muy bien Bueno Seguimos entonces Entre Mati y Mate Y ya tenemos Nuestra invitada ¿No? Hoy Nos visita Una artista plástica Escritora Compositora De música Autodidacta Y docente También Estamos hablando De Adriana Chamorro ¿Qué tal Adriana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien Muy bien Acá estoy Pasada por agua Pasada por agua Bien, bien Bienvenido Gracias por venir A pesar de este clima loco De Buenos Aires Sí, sí, sí Gracias por llegar Gracias Gracias a ustedes Por invitarnos Este Venimos con mucha alegría Y muy contentos Y bueno Con muchas ganas De compartir Y de charlar Sobre Sobre Bueno Sobre Proyectos Bueno Bueno En eso estamos Este Nos gustaría Que nos cuentes Un poco De Adriana Sabemos que Naciste En Manhattan ¿Puede ser? Ah, sí Este Sí, nací Nací en Manhattan Sí Bueno Fue Esas circunstancias De la vida Que bueno Este Mis padres Se conocieron allá En Manhattan Mi padre es salteño Y mi mamá De Buenos Aires Y bueno Fue las Mi padre Se fue con su guitarra Y con su 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 Cultura Del folclore Argentino A Manhattan A tocar A expresar Su cultura Y bueno Allá Allá se encontró De casualidad Con mi mamá Que mi mamá Era porteña Y estaba viviendo Hacía tiempo En Manhattan Trabajaba ahí Para Para un judío Que tenía Un negocio Y bueno Después Bueno Vine yo A este mundo Y así Continúa la historia Bueno Bueno Eso Como para empezar ¿No? Pero bueno Después sabemos Que Tenés una familia Tenés tres hijos Y Que después También Empezó un poco Tu historia ¿No? Sí Contanos un poquito De Cómo es eso De que Artista plástica Escritora Tantas cosas Y son Son todos Como procesos Que uno Empieza a construir ¿No? Que se van construyendo Lo de la música Bueno Quizás está en mis genes Por parte De mi padre Que se dedicaba A la música Después mi madre Me mandaba A estudiar música De chiquita A los ocho años Me compró la guitarra Y me dijo Tenés que ir a tocar La guitarra Así que ya Como había Como una especie De legado ¿No? Que me Tenía ahí Como una carga ¿No? Por el lado De la música Por ahí Mamá vio algo También Que era por ahí Porque las mamás Las mamás Tienen esa visión Sí Sí Las madres Sí Y bueno Y después Lo de la escritura Yo Bueno Estudié Para maestra Me gustaba mucho leer Después estudié profesor de historia Y me gusta mucho La filosofía Y la filosofía De los pueblos originarios De la puna Me fascinó Leí mucho A Rodolfo Cush Un gran pensador Argentino Que fue silenciado En la época Del proceso militar Que Tiene Una filosofía Muy profunda Muy interesante Y entonces Bueno A partir de que Empecé a viajar A Europa Acompañando un charanguista Oscar Miranda Lo acompañaba Con la percu Y al comparar Tanto El mundo Europeo A ver Al ver Como allá Se volvían locos Por comprarse Diez charangos Por querer aprender Todos los temas Querían aprender Todos los huaynos Querían Tocar todas las chacareras Bailar chacareras Era como Que lo tomaban Como un objeto de consumo A todo Al charango A la cultura Al charango Entonces A mi Me dio Me hacía mucho ruido Eso Entonces dije Bueno Voy a empezar A hacer charlas Y como docente Que soy Les voy a empezar A enseñar Les voy a empezar A explicar Que es La cosmovisión andina Por qué Los pueblos originarios Por qué El indio Toca su charango Por qué toca El sikus Por qué Por qué La danza Por qué No es un objeto De consumo Es algo que se vive Que se siente ¿No? Claro Hay toda una cultura Atrás de eso Claro Que por ahí Sí No es una moda No Digamos No No es una moda Claro Es algo que Se siente Y además Como decía Rodolfo Cush Es geográfico O sea La cultura Y la filosofía Es geográfica O sea No es lo mismo Por ejemplo Una persona Del litoral Es una persona Que habla mucho Y se ríe Y el chamamé Es alegre ¿No? En cambio Una persona de la puna Es más callada Más para adentro Tiene otra parsimonia ¿No? Entonces Es el ambiente geográfico Lo que hace Que la persona Sea De una manera O de otra ¿No? Y bueno Y eso nos lleva A la filosofía Y bueno Después Cush Habla de que En Sudamérica Nosotros copiamos Un modelo Europeo Queriendo copiar Las filosofías Europeas Y bueno Y es largo ¿No? Pero bueno Hay todo Un pensamiento ¿No? De decir Bueno ¿Cuál es nuestra Filosofía americana? ¿Cuál es el pensamiento Del indio? ¿Por qué el indio Vive de esta manera? ¿Por qué piensa así? Entonces bueno De ahí vino El libro también ¿No? El libro vino Para poner En escrito Todas estas vivencias Que yo empecé A ver Y a decir Bueno Este ¿Cómo está el libro? Sí Tiene Sí Ahí está El libro Maravilloso Lleno con Muchas imágenes Sí Poemas Sí Sí Espíritu de la Pachamama Bueno Es el dibujo representativo De la La madre tierra Ahí se ve en el dibujito La mamá Con su Su bebé Las llamitas El cóndor Y es la madre Es nuestra madre tierra Que es la tierra Que Que nos acobija Nos da el alimento Nos protege Nos da el sustento Y tenemos que cuidarla Y porque Sin ella No podemos vivir ¿No? Entonces También un poco Lo que escribí en el libro Es esto Pensar que Que hay que cuidar la tierra Y Y bueno Ahora que se ve Tanto destrucción ¿No? Con tantos incendios La contaminación del medio ambiente Sí Hay que concientizarse Hay que concientizarse Sí Sí Así que bueno Es un poco eso El libro Es buscar la concientización De la gente Para que reflexione Sobre Sobre qué Qué importancia Tiene La tierra La madre tierra Sí Y este libro Este Me decías que Fue editado En Salta En Salta Este Con el amigo Y compañero Y tenemos acá La presencia del editor Claro Eso Eso Y fotógrafo También De esta obra Sí Sí Bueno En Salta Hace más de 30 años Editamos la revista El pájaro cultural Ajá Y Hace También Cerca de 20 años Nos dedicamos también A ediciones de libros De obras De autores Que Que publicaron En nuestra revista Generalmente Hacemos tiradas Con un nivel Artístico Sí Y es un honor Que cuando Adriana Se acercó Nos conocimos Es un honor Haber podido Editar esta obra Ella nos comentó De qué se trataba Y Y encaramos la edición Que por suerte Ya Se vendió La primera edición Qué bueno Juntamente Con una Segunda edición En francés Traducido al francés El libro Ella lo presentó Este año Allá en Francia Se vendió También Esa edición Y ya estamos Con esta tercera edición De nuevo Para rodar Por Argentina Qué importante Se presentó En Salta Qué buena aceptación También Sí De que En otros países Interesen también Sí Muchísimo Muchísimo respeto Por la cultura Y Acá Se presentó En la Casa de Salta En Buenos Aires En marzo Ya se había presentado En el Café La Tacita Un café Un espacio Chiquito Pero históricamente Cultural Que cobija La Bohemia Salteña También se presentó En Iruya Y ahora Lo presentamos En la Biblioteca Subestada Este último Sábado Fue, ¿no? Sí Este sábado Pasado Lo presentamos En la Biblioteca Y ahora Este domingo Vamos a estar En una plantación En Villa Crespo Que tienen un proyecto De corredor Corredor sustentable Donde, bueno Van a juntarse Los vecinos Y van a plantar Árboles Plantas nativas Ok, lindo Sí Sí En Villa Crespo Y así que bueno También vamos a estar ahí Presentando el libro Y compartiendo Y esto, ¿no? Concientizando Para cuidar la tierra Para cuidar los árboles Para no destruir Digamos El medio ambiente Acá tengo unas imágenes Que Alejandro aportó Sí A esta obra Esa es una escultura De la Pachamama En el Cerro Rico No, perdón En el Cerro De Juella De Juella Cerca de Tilcara Donde los pobladores Resistieron a la instalación De unas mineras Sí La obra en cerámica Es de Emilio Arogalli Un gran ceramista Que tenemos allá Sí Emilio Arogalli Muy buenos Sí O sea que También está presentando Cosas interesantes Que no solamente O sea, no son de ustedes Es un Presentar algo de otra persona Quiero decir que es importante Enriquece Enriquece Enriquece, sí Sí Es Buscar, digamos Tenemos la posibilidad De que sea algo Comunitario Corporativo Solidario Para Para Concientizar Para Para que la gente Vea Qué importante es Que en otras partes Hay pintores Hay pintores Hay pintores como Arogalli Que es un genio Alejandro Con su fotografía Que también Es un genio Y hay Hay mucha cultura En nuestra tierra En la Argentina En el norte Acá O sea Somos Somos un pueblo Con muchas raíces Con mucha cultura Y bueno Y es fomentar eso Y la idea De hacerlo en francés También fue Para eso Para llevar Nuestra cultura Al exterior Y mostrarla Y mostrar Qué es lo que nosotros Hacemos acá Qué es lo que pensamos Cómo Cómo vivimos Es eso ¿Y por qué en francés? Porque Bueno Era el lugar Donde más Más aceptación Tenías Donde más amigos Hay Y donde nos reciben Digamos Con 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 más Más Euforia Digamos En Suiza también Hay muchos amigos Pero bueno No se pudo dar La posibilidad De ir a Suiza En Suiza Yo estuve presentando Una exposición De pinturas En el 2023 Pero todavía No estaba el libro Hecho Pero bueno Ojalá podamos En algún momento Poder Presentarlo Pero bueno Es difícil Porque bueno Un pasaje A Europa Bueno Pero no es imposible Las cosas se van dando Cuando se tienen que dar Totalmente Totalmente Y bueno Ya ir El libro Que ya está en Francia Eso Sí Hay semillitas Ahí sembradas Claro Si entre los oyentes Hay alguien Que pueda aportar pasaje Bienvenido Muy bien Muy bien Y sí Es nuestra Es nuestra Ah claro O cinco Acá en el libro Veo que mencionás Otros países También Que tienen que ver Con la historia Latinoamericana Sí Sí Hay imágenes También Sí La historia Bueno Hay un capítulo Que habla De la historia En América Latina Sobre la colonización Que tiene que ver Con Bueno El proceso colonizador Que tuvimos en Sudamérica Desde Desde la llegada De los españoles Luego Después De que fue La revolución francesa La revolución industrial Los ingleses Que empezaron A tener La hegemonía Mundial Económica Y empezaron A comercial Con el virreinato Del río de la plata Que venían Primero del contrabando En su momento Quisieron Tomar Buenos Aires Que fue Las invasiones inglesas Los pudieron ¿No? O sea Hay Hay una trayectoria Digamos De Histórica Donde bueno Estoy Un poco Explicando Por qué Nosotros En Sudamérica Tenemos Un pensamiento Colonizado ¿No? Estamos colonizados Desde los españoles Los ingleses Después Bueno El perilismo yanqui ¿No? Claro Pero bueno Siempre fuimos Colonia Y tenemos Un pensamiento Colonizado Y bueno Salir de ese pensamiento Colonizado Es muy difícil Porque bueno Es Descolonizarse Que Seguimos Igual Bueno Hay una fuerte Práctica En eso ¿No? De la concientización Para el pensamiento Descolonizador Sí Este Que lo están llevando A cabo Bueno Nosotros tenemos acá Nuestra compañera Amalia Amalia Que es una genia Y ella siempre Está enseñándonos Poniéndonos En contexto De cosas Que por ahí Nosotros ni imaginamos De dónde ¿No? Y corrigiendo Para bien ¿No? Para concientizar Sobre estos temas Sí 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 Es que Es que Uno siempre Va aprendiendo Y cuanto más Y cuanto más podemos Reflexionar Sobre nuestro pasado Más podemos Entender el pasado Más podemos Entender el presente O sea Como dice esa frase ¿No? Si la historia La escriben los que ganan Eso quiere decir Que hay otra historia La verdadera historia ¿No? Sí El pensamiento El pensamiento Hegemónico Y bueno ¿Qué sé yo? Hoy en día Tenemos un pensamiento Hegemónico Con respecto A la tecnología La inteligencia artificial Pero bueno Estamos como dejando de lado La defensa De los derechos De la naturaleza Los derechos De los árboles Los derechos De las selvas De los montes Y eso es algo También que yo escribí En el libro Que hablo Porque tomé El pensamiento De Michel Serres Que es un filósofo francés Que él habla justamente De los derechos De la naturaleza Que escribe un libro Que se llama El contrato natural Él plantea El contrato De los derechos Universales Del ser humano Que fue con La revolución francesa En el 1789 Bueno Él retoma Esa línea De pensamiento Que abolió La esclavitud Que nos dio Un montón De derechos Constitucionales Que formaron Los estados Y las repúblicas Actuales Pero bueno Hoy en día Tenemos que Él plantea De que hoy en día Tenemos que Empezar a pensar En los derechos De los árboles En los derechos De la naturaleza Así como se pensó En los derechos Del humano También tenemos que pensar En los derechos De la naturaleza Porque bueno Es importante Un árbol Respira Y exhala Oxígeno Y inhala Dióxido de carbono Nosotros Somos complementarios Con el árbol Porque nosotros Le damos El dióxido de carbono Y tomamos Y tomamos el oxígeno Hay como una Como el yin Y el yang Y lo bueno Y lo malo El bien Una Esto Reprosidad Una reciprocidad Claro De ir y venir Con todo De ir y venir Sí Ese símbolo Significa un montón De cosas Sí Es genial Claro Y eso también Lo toman Los pueblos originarios El quechua Laymara Tienen ese pensamiento Ellos De que De lo bueno Se puede transformar El malo Y de lo malo Hacia lo bueno Y de que hay reciprocidad Y que hay que hermanar Por ejemplo Un granizo O un cerro Que se derrumba Por una luz Con un río O con un cultivo O sea Como Por eso Los pueblos originarios Siempre querían Humanizar El relacionarse Con la naturaleza Desde un lugar Del rito De la De lo místico De la danza De la música A través de eso De la espiritualidad Este Buscaban Relacionarse Con la naturaleza Para pedirle A los dioses O pedirle A Beriacocha Pedirle A A sus Seres supremos Del Hanat Pacha La posibilidad De que no De que no se destruya La vida Y lo importante Que es Este Cuidar La Pachamama Nuestra tierra Para justamente eso Sí ¿No? Conservar la vida Conservar la vida Sí Y de calidad Y de calidad Sí Porque bueno Lastimosamente Se están perdiendo Muchos recursos Y bueno Hay que concientizar Bueno En casa Por ejemplo Reciclamos Un montón de cosas Reutilizamos Claro Es nuestro Granito de arena ¿No? Sí Cada uno Pone su granito Y eso ayuda Mucha Sí Algunos recursos Se están perdiendo Y otros Los perdemos ¿No? Ya no Ya no hay más Los entregamos Ah sí Los entregamos Eso Hablando de la colonización No hay que olvidarse Estos últimos Estos últimos Entregas de oro A Inglaterra Sí Y recordar Que ya le llevamos El oro Ahora Que nos traigan Los espejitos De colores Pues no somos Ninguno Giles Nosotros Claro Sí Claro Sí Totalmente Es terrible Terrible No, no Fuera Si no le ponemos Un poco de humor Reventamos Creo Pero es terrible Era para Recalcar esto ¿No? Que continúa La entrega No hacemos oídos sordos A lo que está pasando Continúa la entrega Pero sí Es lamentable Nuestra solidaridad Con toda la gente Que está quedando En la calle Acaban de cerrar El Belgrano Cargas También Y otra empresa Más ligada A Trenas Así que Bueno Nuestra solidaridad Con los Trabajadores Que están Quedando en la calle Sí Pero Bueno El argentino Viste como es Sufre Y la pelea Y la pelea Morir Y con una sonrisa Y sigue adelante Así que bueno Esto no va a ser Que nos caigamos No Hay que seguir adelante Hay que seguir Y bueno Ya se va a resolver Esto Sí De alguna manera Lo vamos a resolver Sí Como esto De lo malo Puede pasar a lo bueno Por supuesto Y de todo lo malo Siempre se consigue Algo bueno Algo bueno Sí Bueno Y cómo pasas De todo esto Después a la música Y la música Es una manera De expresar Todo este Este pensamiento Porque Las composiciones Que yo Que tengo Que hice Todas en general Hablan de la naturaleza Hablan De la puna Del litoral Del Paraná O sea Es una poesía La naturaleza Por eso Es un proyecto holístico Que está Digamos Vinculado A la pintura A la poesía A la escritura Inclusive a la danza También Me gusta también La danza Así que Todo lo que Tenga que ver Con la expresión Artística Es la expresión De sublimar Lo malo en bueno Es Transmutar Lo malo en bueno A través del arte O sea que Para poder Es mi teoría ¿No? Para salir Digamos De crisis Personales Todo tipo De crisis El arte Es el canal Yo pienso Que el arte Es la manera De salir Por ejemplo Yo Para pintar Soy autodidáctica Yo no estudié Pintura No fui a Bellas Artes A estudiar pintura Pero bueno En la época De la pandemia Estaba encerrada Y Empecé a pintar Así que Transmuté ahí Esa época De estar Encerrado Y bueno Me puse a pintar Y bueno Muchas cosas lindas Surgieron de esa Bueno Pasaron cosas tremendas Tremendas Pero también A la gente Se pudo reconectar Con lo que le pasaba Y también se conectó Mucho con el arte Sí 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 Es genial eso Yo pienso que es eso También para Confrontar Situaciones de violencia Situaciones de Baja autoestima Situaciones de Desamparo El arte Es Es construirse Construirse uno mismo Y Y Y Y Transmutar ¿No? Y reflejar en esa En esa escritura En esa pintura En esa expresión artística Poder reflejar O poder expresar ahí Digamos Emociones Sentimientos Y De hecho Los pueblos Originarios Las comunidades Trabajan Hacen sus telares En Todas juntas Las mujeres Se sientan A trabajar juntas La música Es comunitaria Todos Tocan juntos O sea Hay Hay un entretejido Y un entramado Social Que Es genial Y Y Yo creo que eso es Lo que necesitamos Para 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 continuar Digamos ¿No? Este Este entretejido Y esta solidaridad mutua ¿No? También Porque Vivimos en una Vorágine Terrible Consumista Competitiva Mirando Lo que hace el otro Compitiendo con otros Teniendo miedo Que si no Porque Este espacio es mío Pero si Si yo lo comparto No Pero no Siempre cuidan Impresionante ¿No? Genera como una ansiedad Genera tú una situación De tensión Y en vano Porque En la diversidad Y en el libre pensamiento De cada uno Cada uno Tiene su propia individualidad Y puede poner Su propio aporte Diferente Y Y constructivo Y constructivo Claro Sí Pero bueno Son Son otros paradigmas De pensamiento Que también Hacen a la descolonización Porque la colonización Porque la colonización También es Competencia Individualismo Aislarse Cerrarse Mirar su Quintita Como dicen Eso es colonización Descolonizarse Es justamente Abrir la cancha Mirar Proponer Pensar Reflexionar Escuchar Escuchar al otro ¿Qué es lo que dice? ¿Qué piensa? ¿Cómo piensa? Bueno Ahora escúchame vos a mí Bueno Tenemos diferente pensamiento Pero no importa Somos humanos Vivimos en esta misma geografía Y bueno Tenemos algo para compartir Y para hacer en común ¿No? Pero bueno Es un proceso Y es difícil Porque Es reflexionar Sobre esa descolonización ¿No? No es fácil No, no es fácil Porque bueno Tenemos ya el chip así Exactamente Hay un chip Hay un chip Hay un chip Hay que borrarlo Y ¿No? Bueno Y empezar otra vez Claro Bueno A mí me pasa con eso del chip Cuando yo voy a Francia Yo tengo que hablar en francés Entonces yo me tengo que sacar El chip español Claro Eso y es Y poner un chip francés Y es eso Es sacar un chip Y poner otro chip Pero para eso Uno tiene que aprender El francés Cómo piensa el francés Cómo se habla el francés Sí No solo hablar No solo hablar ¿No? Porque también Para que no se ofendan Claro Tienes que entenderlos a ellos Como sociedad Claro Para poder transmitir tu idea Sí Y que no sea como algo Que vos le querés imponer Claro Para que sea aceptado también Sea escuchado Claro Eso también es difícil Cuando fuiste a presentar Ya el libro Cómo Cómo Cual fue la Se ve que es positiva Porque Este Te compraron los libros Pero Este ¿Cuál fue la reacción Del francés? Y hay una Hay una Población en Francia Que les encanta El mundo latino Les encantan Los andes Son fanáticos De Esto ¿No? Como el charango La música Les encanta Y te ayudan Te reciben en su casa Te dan un techo Un plato de comida Hasta te pagan un pasaje Son re solidarios Esa gente Esa gente bien Les encanta Y sí Quieren aprender Quieren saber Quieren Te escuchan Y Quieren compartir Sí Es genial Hay otra Otra población francesa Que bueno Que vive en otro mundo Y por ahí Por ahí Hasta a veces Te comparan Con los africanos No Porque los africanos También No sé qué No, no Pero no No soy africano Soy de Sudamérica O sea No africano No, pero en África Es que en África Ah La del tambor Y el yembe No, no, no No es el yembe Es el bombo leguero O sea Claro Pero bueno Cosa distinta Sí Pero Sí Pero hay O sea Sí La verdad que Con el tema de la Pachamama Y la tierra Hay una aceptación Muy buena Muy Muy interesante Porque ellos también Son ecologistas Defenden el medio ambiente Entonces Sí En Europa Hay mucho De esta Concientización Que se está avanzando Bueno Mucho más rápido Por ahí que acá Sí De hace mucho tiempo Que están Profundizando en eso Sí Hay 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 como una Una Doble Doble Cosa ¿No? Por un lado Hay mucha concientización Y la gente Tiene conciencia Y te Te hace unos planteos Impresionantes Y vos quedas Guau ¿Viste? Pero por otro lado Hay tanto consumo Tanto embalaje Tanto paquete Tanto Compran 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 Y tiran Compran Y tiran Entonces hay un montón De basura Claro Porque tienen Un poder adquisitivo Impresionante Entonces como decía recién Se compran hasta 10 charangos Porque les gusta el charango Y le compran Cada color Claro Le compran El charango más chiquito El más grande El mediano Entonces Hay tanto consumo Que al final Se contradice Con el pensamiento Ecologista ¿No? Porque Qué sé yo En África Por ejemplo Bueno Nosotros estamos mal Acá en Sudamérica Pero en África En Senegal Por ejemplo Están peor que nosotros En Nigeria Hay lugares que Es terrible Y yo hablaba Con un muchacho africano Que me decía Y mirá Me decía Con lo que consumen Acá en Europa Con Nosotros consumimos El 10% O sea Con un cuartito Un 10% De lo que consumen Ellos Nosotros somos felices ¿No? Como que Es impresionante Lo que consumen Es mucho Entonces Eso es como que Uno lo ve Y viene Claro Entonces Es como Volver a lo mismo Sacarse el chip Y entenderlos a ellos En su manera de ver Y bueno Y también es un aprendizaje Porque en ese intercambio Donde uno Quiere mostrarle A ellos Y decirle Mirá Este es así Este es así También Nosotros aprendemos De ellos ¿No? Claro Hay como un ida y vuelta Claro que sí Ahí Está bueno Está bueno Porque bueno Es como que uno Abre un poco la cabeza Y empieza a entender Un poco más Y después Claro Cuando vuelve A mí me pasó La primera vez que fui En el 2015 Fuimos a un festival De tango En Córcega Y claro Yo en ese momento Yo no bailaba tango En esa época Y me Me decían Los franceses Me decían Ay es que Tú eres Tú danes tango Y yo No Le decía No, no Yo para das tango No dan No Entonces dije Uy, no, no Cuando vuelve a Buenos Aires Tengo que tomar clase de tango Claro Después venía acá Claro Que vergüenza Todos saben bailar tango acá Claro Eran franceses Y yo argentina No bailaba tango Claro Como que no Sí Eras como que No eras tan argentina Claro Faltaba el tango Sí Sí, sí, sí Así que Qué sé yo Son Son experiencias Que a uno lo construyen Es bueno Es bueno Porque uno construye Digamos Esto, ¿no? Esta diversidad La diversidad De pensamiento El entender al otro El tolerar Eso te lo da mucho El viajar Sí Conocer a otras Otras personas Abrirte a A conocer a otra Otras pensamientos Otras gentes Sí Otras civilizaciones Claro Otras formas de vida Porque sí Son otras formas de vida Son otras formas de vida Claro Y nosotros Lo que nos pasa a nosotros Acá en Sudamérica En Buenos Aires Que nosotros estamos Abajo, abajo, abajo O sea, estamos Del hemisferio O sea, en el hemisferio sur Al sur Entonces Nosotros vivimos En nuestro propio Ombligo del mundo Mirándonos el ombligo Pero allá arriba La gente Tiene otra manera De vivir Otra manera de pensar Y viven Distinto Entonces Está bueno Porque cuando viajamos Salimos De nuestro ombligo De mirarnos Y de pensar Uy Que esto Que lo otro Que aquello Y empezar a mirar Los otros problemas Que tienen la gente allá Y Qué sé yo Por ejemplo Los chicos africanos Que viajan de Nigeria Que cruzan en barco Ilegales Por el Mediterráneo Llegan Totalmente Desamparados Al sur De Italia Y después Ellos empiezan A subir Y La idea De ellos Es llegar Al norte De Europa Porque en el norte De Europa Es donde hay mejor Posibilidades económicas Y claro Cuando van cruzando Los Alpes En los Alpes Hay nieve Y pierden Zapatillas Se mueren de frío Se mueren congelados O sea Es terrible Es terrible Es terrible Lo que sufren Es Yo No sé La verdad Estuve también Charlando Allá Con franceses Que van Se juntan Como organizaciones Y se van todos Como caravana A la frontera De Italia Y Francia Para rescatar Como rescatistas A rescatar A todos los muchachos africanos Que llegaron A cruzar el Mediterráneo Y que están Por ahí Desparramados Tratando de cruzar La frontera Para ayudarlos Porque también Está la policía francesa Que está tratando De agarrarlos Para volverlos A mandar de vuelta a África Entonces Estos jóvenes franceses Se confrontan Con la policía Se pelean Con la policía Y les toman Los africanos Y les dicen Bueno Los llevamos nosotros Como si fuesen Una presa De disputa Claro Terrible Sí No, no Es Todas esas historias Son bravísimas Porque aparte En el camino Queda mucha gente Que no sobrevive No sobrevive Eso es tristísimo Y todo por buscar Una mejor vida Para su familia Sí ¿No? Sí, sí Así que bueno Ahí nos fuimos Un poco lejos Sí Yo te iba a preguntar Que quiere Llegar a este libro ¿Cómo puede hacer? ¿Cómo lo tiene que pedir? Sí ¿Deciéndole a tus redes? Sí Que me puede Se pone en contacto conmigo A través del Instagram Sí Me puede mandar un mensaje O el Facebook También Sí Serían esos los medios Digamos A través del Instagram Claro ¿Cómo es tu Instagram? ¿Cómo es tu Instagram? Es Adri Quilla Chamorro Quilla con K Con K Doble L Sí Doble L Sí Sí Es quechua Significa luna Adri Quilla Chamorro Sí No sabía eso Sí Es quechua Sí Mi Instagram es ese Es Adri Quilla Chamorro Y Mi Facebook Adriana Chamorro Ajá Así que También tengo un canal de YouTube Que también es lo mismo Es Adri Quilla Chamorro Este Se pueden comunicar Si no a través Si no mi teléfono WhatsApp Que es Sí Sí 1-1-2-6-9-8-3-5-6-4 Ese es mi teléfono WhatsApp Muy bien Sí Y bueno Aparte de las charlas Sí Sí Estoy siempre Haciendo Sí Charlas Conferencias Sobre el libro Sobre la cosmovisión andina Y bueno Y siempre Acompañando Con alguna canción Toco Mi guitarra Soy cantautora Así que Bueno Acompaño siempre Con algunas canciones Y bueno Podemos escuchar alguna ¿No? Te vamos a pedir Que sea una Bueno Sí Acá traje mi guitarra Muy bien No sé si quieren ahora Sí 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 Se nos termina el tiempo Tenemos que ir a la tarde Ay pero qué lindo Qué hermosa charla Compartir estas cosas Qué lindo La verdad Me encantó Este Cuando Necesites Que tenga una mano Para difundir algo ¿Querés volver? Bueno Sí Mándanos información De tus presentaciones Las charlas Para poder también Compartirlas Bueno Dale Dale Sí Les voy a mandar Bueno Gracias Acomoda un poco Acá Uy Sí Sí Comate tranquila Ahí está Sí Bueno Así que el libro Espíritu de la Pachamama De Adriana Chamorro Lo pueden conseguir Acá lo voy a mostrar Por sus redes sociales En Instagram Y en Facebook Como Adri Quilla Chamorro Y bueno También pueden disfrutar De su material En su canal de YouTube Bajo el mismo nombre Andando por la ribera Sus costas acantiladas Senderos serpenteados Contornos enmascarados El canto del agua fresca Murmuran las melodías Son melancolías vanas De un caminante de sol Entre mis noches se asoman Gualichos de luna clara Me dicen sos de este pago De esta tierra colorada Entre mis noches se asoman Gualichos de luna clara Me dicen sos de este pago De esta tierra colorada El Chaja anuncia el aguacero Y en los jacarandas de cielo Las calandrias me llaman Pintando mi corazón Soy por una herencia de la suerte Hija india americana Quebracho partido partido Quebracho partido a leña Quebracho partido a leña De esta tierra colorada De esta tierra colorada Que es muy simple Tiene dos acordes nada más ¿Es de tu autoría? Sí, sí, sí Se llama Gualichos de luna clara Sí, lo compuse la letra Y la música es mía Sí, composición propia Bueno, no sé Si quieren otra madase Puedo seguir Pero no sé cómo estamos con el tiempo Y estamos medio pasado Pero otra y con esto te despedimos Y quedamos en contacto Para cuando quieras volver O tengas algo que quieras difundir Acá estamos Bueno, muchas gracias Muchas gracias Bueno, voy a hacer un guayno Que se llama Espíritu de la Puna ¿Dónde caminan las llamas? En la montaña Llévame viento punenio Cerca de tu alma Donde florecen los cardos Allá en los cerros Quiero el color de tu aroma Y de tu cielo Yendo al norte te encontré De ikunita y de mi querer Cayó la noche, abrígame Tu lana suave quiero tener Voy a cantar, voy a bailar Por los caminos del volcán Así tal vez llegue al salar Apunadita y coquear Apunadita y coquear Espíritu de la Puna Con tu esencia Aferrándome a la vida Y a tu presencia Nuestros ancestros descansan Entre tus rocas Condor ave mágica Monta tu vuelo Yendo al norte te encontré Yendo al norte te encontré Mi ikunita y de mi querer Cayó la noche, abrígame Tu lana suave, tu lana suave quiero tener Voy a cantar, voy a bailar Por los caminos del volcán Así tal vez llegue al salar Apunadita y coquear Apunadita y coquear Muy bien Adriana Chamorro Por los micrófonos de Tupac Music Y Entre Mati Mati Gracias Quien piensa y escribe una canción No solo pone la letra para decir O las notas para cantar Abre también su corazón Para contar el tiempo El lugar Y la historia de muchos Ellos cuentan en canciones Las penas Y las alegrías El amor Y el sentir de nuestro país Y su gente Cuando escuchemos cada canción Pensemos que Alguien hizo la letra Alguien hizo la música Tomamos mate Elegí yerba mate Don Omar De sabor suave y súper rendidora Carga tu mate de energía Don Omar te acompaña Todo el día Llega Urbanos Noviembre 10 Desde las 21 horas En Rondemán Navasto Un saludo de albahaca Y mi ayolanda ¿Dónde andará? Una noche mágica Con las voces Y el folclore de hoy Urbanos 10 de noviembre En Rondemán Navasto La Valle 3177 Conseguí tu anticipada Por tuentrada.com Ay cuando no lo puso amor Tuve que llorar Auspician Nexus Produce Benedetta Y Tupac Music Memoria de la Tierra El nuevo espectáculo de Los Carabajal Mi guitarra me ha enseñado Los caminos de la vida Este primero de diciembre En Niseto Club La Chacarera cobra vida Memoria de la Tierra Adquirido anticipada En NisetoTickets.com.ar Primero de diciembre 20 horas Niseto Club Niseto Vega Cinco mil quinientos diez Cava Y Santiago del Ecero Reina de la Tierra Auspician Indie Hoy Y Tupac Music Aprende Charango Boliviano Animate a descubrir los secretos Y la sonoridad De este mágico instrumento De la mano del maestro Omar Felipes Técnicas de ejecución Calampeo Rasgueos típicos Clases individuales Todas las edades La escuela se encuentra En Castañares Dos mil ciento ocho Cava Comunicate al once cincuenta Catorce cuarenta y dos Sesenta y ocho Escuela Taller de Música Rubén Ferrero Treinta y cinco años De experiencia Enseñanza integral En historia Análisis Audio perceptiva Y teoría musical Piano Canto Bajo Guitarra Ensambles rítmicos Vocales E instrumentales Estamos De lunes a viernes De diez a veinte horas Y los sábados De diez a trece En Biel Doce setenta y dos Cava Contactanos Al quince cincuenta y seis Cuarenta Veintiséis Veintiocho O Al quince treinta y tres Cero cuatro Noventa y seis setenta y tres O ingresá a triple W punto rubenferrero punto com punto ar Te esperamos Enganche amigo Tómese un mate Hágase un alto en su caminar Apaba el fuego y algunos cuentos El rito antiguo va a comenzar Enganche amigo Tómese un mate Hágase un alto en su caminar Y estamos en vivo Si te enganchaste recién Esto es Entre Mate y Mate Por Tupac Music Con la conducción de Lore Y Toto Alba Racín Esta segunda parte Vamos a estar cubriendo algunas entrevistas A través de Google Meet Y te recordamos Que el programa Todos los contenidos Tupac Music Están allí En Canal de YouTube Y en Spotify Maestro Bueno, seguimos Seguimos Entre Mate y Mate Y venga, chamigo Tómese un mate Como dice nuestra madrina En la canción Bueno Estamos ya preparados Para recibir Otra visita Esta vez Por la parte técnica De la radio Del canal de streaming Este Vamos a recibir A un músico enterriano Nacido en el distrito de Dolc Pequeño poblado Del departamento Del diamante Este Desde Aguirí Lo acompaña a su guitarra En la misma Hizo sonar Este Por primera vez En el patio De la escuela En una escuela de campo En su escuela de campo En su adolescencia Se radica En la ciudad de Crespo Y pasa a formar Parte De diferentes agrupaciones Pero bueno Estamos hablando De Laureano Abregó ¿Qué tal Laureano? ¿Cómo estás? Un gusto Conocerte Buenas tardes Bueno Muchas gracias Por recibirme En el programa Y es un gusto Volver a A encontrarte Porque hace muchos años Que Que no te podía No te había visto Digamos De allá De aquellos cosquín Este No nos habíamos visto más Muchas gracias Bueno Bueno Haciendo memoria Ahora que te veo También Este Si Me recuerdo Algo de que Hemos estado juntos En alguna oportunidad Ya en Cosquín Y bueno Queríamos saber ¿Cómo va tu carrera Como cantor? ¿Cómo después de esos años Que nos hemos encontrado en Cosquín? ¿Cómo siguió? Te hemos perdido la huella Y queríamos saber ¿Cómo estabas? ¿Qué estás haciendo? Bueno Este Haciendo Como 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 los músicos De hoy en día Digamos Los que estamos Luchando ¿No? Trabajando Desde abajo Este Haciendo Un poco de todo Haciendo algunas grabaciones Trabajando con grupos Pero Pero bueno Siempre con mi propuesta De Como solista También Trabajando Y tratando De estar En En los festivales Que Que se puede Por este tiempo Hay un poco de Bueno Algunos festivales Que Que han dejado De De Hacerse O que no se Van a hacer Este Pero Pero siempre hay alguna Alguna fiesta Alguna escuela Que Que te convoca O alguna peña Que me gusta muchísimo Y además Este Trabajando Con 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 Otros grupos Este De La zona También ¿No es cierto? Así que Contento Siempre Siempre Este La movida Folclórica La movida musical Y eso La verdad que Me hace muy feliz Bueno Este Si Vemos que Has pasado Por distintos Escenarios ¿No? Sobre todo Desde el 2006 Al 2016 Tenés Una Este Una Una larga Ruta De De Festivales ¿No? Que Que ha pasado Y Y bueno Y contame Ahora que Estás haciendo Estás grabando Algo nuevo Si Este Hoy por hoy Lo que un poco Se hace Es ir grabando De a poco Grabando uno O dos temas La última Producción Que Que he hecho Es la chamarrita De mi pago Que Que bueno Que después Seguramente Ustedes la van a estar pasando Este Ahí se la he mandado A Loli Que gentilmente Se ha comunicado Conmigo Y este Y bueno Esa Es mi primer Videoclip Por así decirlo Porque Siempre he hecho Grabaciones Este Grabaciones De un Disco Digamos Pero Pero no Video Este Y Y bueno Y este es El primer Videoclip Que hemos hecho Acá En nuestra Zona Acá En General Ramírez Un pueblo Que está acá A 20 kilómetros Este Una producción Que de la cual Estoy muy contento Y muy feliz Porque Ha salido Ha salido Una Una producción Por ser la primera vez Una producción muy buena Y eso gracias A un A un colega Amigo Y músico Que tiene un estudio allí Que es Javier Smith Que también participa Como acordeonista En la grabación Así que Eso es lo que Estoy haciendo Y bueno Y tengo pensado En estos días En estos meses Seguir grabando Así que Seguramente Vamos a Les voy a compartir Material nuevo Seguro Seguro Vamos a estar esperando Este Vos sabés que Nosotros Pasamos Todo lo que Lo que hace Nuestra gente Y Y como no También Vamos a pasar Este Y el próximo También Este Gracias Lorena Si Claro que si Hola Lorena Como estas Hola Lorena Bueno yo Te conozco por Loli Así que Mi apodo Sí Bueno un gusto Estar en contacto Y sí Tenemos cargado Tu video Por supuesto Para compartir Con nuestros oyentes Y estamos muy contentos De compartir Este momento Con vos Bueno Muchas gracias Muchas gracias Este Es un El placer Y el gusto Es mío Y el agradecimiento Por toda esta difusión Que La verdad que A los músicos Independientes Nos sirve Y mucho ¿Cuántos Trabajos discográficos Tenés Laureano? La verdad que Yo tengo uno solo Que grabé En el 2000 Es un disco Completo Con 12 temas Que seguramente Por ahí lo debes tener Toto Si no ya te lo voy a estar Mandando Porque esa vez Fue y lo presenté En Cosquín Y seguramente Habré compartido Con vos El disco Pero yo te voy a estar Mandando Los otros temas También Para que Para que lo tengas Y este Y bueno Y después empecé A grabar así Cosas por separado Y lo último Que estoy haciendo Digamos Es esto que te contaba De la chamarrita De mi pago Que seguramente En el futuro Irá a ser un disco No sé si de 12 temas Pero de De no sé De 6 De 10 temas Que bueno Que tengo muchas Composiciones mías Como la chamarrita Esta es Es una composición mía Que linda Que 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 ritmo Te gusta más Para Para componer Chamarrita Un chamamé Una chamarra Que La zamba Yo La verdad Que toco Un poco De todo Este Pero Lo que más Me siento Identificado Es con la música Nuestra Con la chamarrita El chamamé Entrarriano Eso es lo que más Me identifica Digamos De alguna manera Y es lo que uno Cree Que lo puede Tocar mejor Después Claro que he tocado Con otros grupos Y en el cual Hacemos samba Chacarera Lo que sea Digamos Y este Pero lo que me Identifica Para componer Inclusive Es un poco La chamarrita O el litoral Por así decirlo Porque el litoral Es muy amplio No solamente Acá nos identifican Por la chamarrita Pero yo creo que Nuestro litoral Nuestro Entre Ríos Tiene Un montón De cosas Un montón De otras músicas Como no sé El ragido doble El tanguito Montenegro Y este Y bueno Y lo que Lo que más Este Nos identifica Por ahí Es esa parte Litoral De Entre Rianía Digamos Por así decirlo Y eso es lo que Lo que yo compongo Por ahí Tengo alguna samba También grabada Y alguna samba Hecha por mí También Pero este Lo que más Identifica El litoral Bueno Bueno Labriano Vamos a estar pasando Tu Tu nuevo material Y quedamos en contacto Para Este Nuevas comunicaciones Para lo que necesitas Difundir Como siempre Acá Vamos a estar En contacto Más seguido Así Este Podemos tener Un Un ida y vuelta Con la música ¿Qué te parece? Bueno Toto Muchísimas gracias Te cuento Por último Que Te parto Algo Que es bastante nuevo Que Que bueno He sido un poco Seleccionado Como músico Este Para Para lo que va a ser Una obra Que se va a presentar Por estos días Y en el mes de noviembre Una obra De los hermanos Cuesta Que se llama Canto entre ríos Que fue una obra Que Que se hizo Por muchos países Y que está hecha Con una orquesta sinfónica Bueno Tengo el honor Que me ha llamado Este Uno de los hijos De Cuesta Lautaro Cuesta Y Vamos a estar haciendo En estos días La La obra Junto a una orquesta Sinfónica De acá de la ciudad A un coro Y a diferentes músicos De toda la provincia En el cual yo voy a También a participar Con la guitarra Así que es un Un gusto y un honor Para mí Te lo quería contar Como Como este Como un brochecito Pero Desde ya Agradecerte Por la nota Que lindo Que lindo Que lindo Felicitación Hermano Mandame Información De eso También Así Lo podemos Comentar Bueno Como no Con mucho gusto Voy a estar Compartiendo No te lo que me Mande Lautaro Y de paso Este Para que También la gente Es una obra Que tiene 50 años Y nunca se volvió a hacer Si la buscas en YouTube Pones Canto Entre Ríos Hermanos Cuesta La vas a encontrar No hecha por nosotros Sino que por Lo que hicieron Hace 50 años Y la verdad Que es una obra Muy muy linda Y bueno Me ha tocado a mí Ahora estar Junto a otros músicos Para volver A traer Esa obra Que identifica Mucho Entre Ríos Bueno Felicitaciones Desde ya Este Una alegría Que te haya pasado Eso Me parece Buenísimo Y bueno Y Estamos en contacto Te despedimos Con el tema Este La chamarrita Que Que nos mandaste Para Para difundir Abrazo grande Amigo Otro Otro para usted Ojalá nos encontremos pronto Seguro que sí Adiós Adiós Bueno Nos vamos con el tema Dicen que allá por el Dol Pago de buenos criollos Llevando la chamarrita Anduvo Linares Cardoso Que venga esa chamarrita La chamarrita del pago Dicen que vino viajando Y lo encontró a Don Linares Con la encordada en sus manos Juntos Juntos se fueron hablando De las cosas Los paisanos De andanzas Y sucedidos De los ranchos De los campos Dicen que allá por el Dol En el canto Se enyuntaron Y en bailes de luna llena De la mano Caminaron La chamarrita del pago Del pago de mis cantares Chamarrita querendona Que supo pulsar Linares Chamarrita querendona Que supo pulsar Linares Que suene esa acordeola Para toda la paisanada Ni lerdo ni perezoso Linares la fue endulzando Respetuoso de su origen Su rimo fue cultivando Con mucho amor y constancia La llevó por los parajes Y mostró con mucho orgullo Su melodía y mensaje Con caricias de guitarra La enalteció con don aire Los sonidos de esta tierra Tendrían ya su paisaje La chamarrita del pago Del pago de mis cantares Chamarrita querendona Que supo pulsar Linares Chamarrita querendona Que supo pulsar Linares Dicen que allá por el gol Se ha convertido en chamarras Otra vez que tiro la cámara Chamarrita, chamarrita Chamarrita querendona Tocada por las guitarras Chamarrita de mis pagos Bueno, seguimos entre mate y mate Qué temón, ¿eh? Muy bueno Qué hermoso Qué lindo, qué lindo Me da ganas de bailar la chamarrita Sí, lo vamos a dejar ahí Para pasarlo Paisajes Música Todo, ¿no? Sí, cómo no Excelente Bien Muy bien Bueno, seguimos A ver, ¿con qué vamos, maestro? Seguimos entre mate y mate Y vamos ahora Para Para darle la bienvenida A unos amigos Que no voy a decir quién son Hasta después Ay, le gusta el misterio El misterio Vamos Con la zambita del musiquero Ajá, muy bien Muy bien, Toto Vamos con la zambita del musiquero Temón, ¿eh? Vamos a escucharlo aquí Ya regresamos En esas noches Por Manogás Cuando la luna Se quiere marchar Le roba los montes Zambita de antaño Que viejos violineros Solían tocar Que no va los montes Zambita de antaño Que viejos violineros Solían tocar Te juro bombo Que si mañana Con el regreso Nos pagará Dios Bailar a los viejos Inciendos en tangos Cuando a mi pago Grilde le canté Con buenos Bailar a los viejos Inciendos en tangos Cuando a mi pago Milde le canté Con buenos A la vuelta Zambita que trae Cantaré de ayer Sembrando mis quila De arpa Canten vidaleros Toquen musiqueros Que la mano gasteña No se haida escapar ¡Acaba! Canten vidaleros Toquen musiqueros Que la mano gasteña No se haida escapar Segunda A ver esa parte Santa Lucía Desde el norte Traigo en el alma La alegre samba Que canto aquí ¡Ayuda! Que baile los tumbas Con entusiasmo propio De allí Cada cual sigue su pareja Joven o vieja De todo mí Media vuelta Y la compañera Forma una suena Para seguir En el gaucho Y el zapateo Comienza allí Sigue el gaucho Con su floreo Y el zapateo Termina allí Para las otras No Para las del norte Sí Para las tucumanas Mujer galana Naranjo En flor Todo lo que Ellos quieren Que la primera Ya terminó Tremendo lo que suena Esta banda Increíble Toto Muy bueno Qué fuerza Furia total Ahí el público Veíamos desbordado Muy bueno Muy bueno Cómo baila Muy bien Muy bien Bueno vamos a recibir Entonces de la provincia De San Juan A Bajo Sol Qué tal Bajo Sol Le vamos a pedir Que activen el micrófono Y suban un poquito La cámara Si no le corta la cabeza A nadie Sí A ver si los tenemos Ahí a los chicos Pero me parece Que está bueno Vamos a activar cámara Vamos a activar micrófono Démosle unos segundos Los chicos Ahí están Ahí estamos Ahí estamos Creo que ya activaron Buenas tardes Los dejo con Toto Albarracín Están ahí maestros Hola buenas tardes Cómo están Bienvenidos Bienvenidos A Tupang Music Muchas gracias Es un gusto Qué tal Cómo andan Están Muy bien Muy contentos Bueno bueno Cuéntenos un poquito Qué es Bajo Sol Bajo Sol Para nosotros Desde que ha nacido Y hasta la actualidad Nosotros siempre Lo hemos catalogado Como una familia Somos Somos todos Grandes amigos Grandes compañeros Y Desde el tiempo Que nació Bajo Sol A la actualidad Ha sido un lazo Muy bonito El que hemos formado De amigos De familia No solamente nosotros Sino nuestras familias También Que se han Se han Unido Por la música Que hacemos Que hacemos nosotros Bueno qué lindo Se agrandó la familia Se puede decir entonces Así es Sí 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 Somos una Una gran familia Gran familia de Bajo Sol Sí Muy bien ¿Qué parte de San Juan? Capital Estamos los Los músicos Estamos distribuidos Por Por Varios departamentos De San Juan Pero Pero más que nada La mayoría somos Somos de Capital Ah bien Bien ¿Y cuánto hace Que está trabajando Bajo Sol? Bueno Buenas tardes Buenas tardes Maxi Productor Y un poco El que lleva los hilos De la parte musical De la banda Junto con Con los demás chicos Nosotros estamos Aproximadamente En vigencia Y en un camino De construcción De la banda Desde 2019 Que fue la primer formación Que se dio del grupo Y posterior a ello Bueno En 2022 se incorpora a Leo Ya en la formación Estaban Tano Mirko Diego y yo Ajá Y al último El último que se incorporó Fue Nico Que es la guitarra eléctrica Y segunda guitarra Que fue en Junio del año pasado Exacto Así que El nombre y la historia De Bajo Sol Tiene más años Data aproximadamente De dos años anteriores Al 2019 2016 2017 Sí Pero esta formación Tal como está construida Tiene ya Sus orígenes Más firmes Desde el 2019 Bien Bien Y veo que ya Han andado por distintos escenarios La fiesta Nacional del Sol La fiesta de Santa Lucía La fiesta de la minería Y el obrero minero Así es Así es Sí La verdad que Para nosotros Cada Cada vez que pisamos Un escenario Acá en San Juan Es 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 una alegría Inmensa Poder Poder pertenecer ¿No? A A San Juan A Cuyo Que es Que es cuna También del folclore Argentino Y Y Como lo dije recién Cada Cada escenario que pisamos Siempre nos llevamos Nos llevamos un poquito De De esa gente Del cariño De la gente Del respeto Del aplauso Que creo que es Algo muy importante Hoy en día Para Para un artista ¿No? Claro Por supuesto Y La base De 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 su música ¿Es Cuyana O es diversa En Digamos En Así En la parte De folclore No No Es más Diverso O sea De 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 cuyanos o sea tenemos como esa raíz ahí que es nuestro nuestro puntapié musical para varios pero sentimos nos sentimos identificados con el folclore en general así que es mucho más diverso buscamos siempre fusionar con estilos más más modernos más actuales siempre representando al folclore en general y generando ese ese valor de identidad hacia el mismo o sea somos cuyanos pero no nos queremos y nunca nos encerramos en esa idea sino que buscamos expandir nuestro horizonte musical así que la ejecución del folclore para nosotros es muy amplia claro bueno está muy bien eso es porque encerrarse solamente en la música digamos de su lugar es medio como que corta caminos así que está está buena su su orientación como ya tienen pensado aparte de esto por ejemplo ahora tenemos una canción que vamos a que van a ustedes a presentar este que se llama arenosa este pero tienen idea de seguir presentando así temas exactamente sí bueno te cuento un poquito el pasado 5 de julio de este año hicimos una función en el teatro del bicentenario en la sala auditorium fue gracias a dios a sala llena que pudimos pudimos hacer y cumplir ese sueño también de nosotros de poder presentar lo que somos y lo que hacemos justamente el nombre de este show fue en familia queríamos queríamos hacerle el honor a cada persona que siempre nos acompaña y que siempre nos nos ha acompañado de los orígenes de bajo sol entonces también queríamos hacer honor a esas personas y a la unión que tenemos entre nosotros no como como grupo musical bien bien qué te parece qué te parece si compartimos con el público esta canción arenosa así es y claro que sí y después seguimos charlando dale perfecto me encanta sí 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 me encanta ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Pero de ti mamá! ¡Ay! Cuando no se va y no vuelve, canta llorando y no sueña, arena, arenita, arena tanpa mi huella, para que las vendimias mi vida yo vuelva a verla, para que las vendimias mi vida yo vuelva a verla. ¡A ver, a ver, segunda! ¡Mamá, mamá! 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 ¡Mamá! 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 ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! 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 Duele pasar por tu lado Mirarnos extraños después del amor Entonces pregunto al pasado ¿Por qué nos ha dado la hiel del amor? Tu imagen no es solo un recuerdo Porque aún está en mi silencio Quien piensa y escribe una canción No solo pone la letra para decir O las notas para cantar Abre también su corazón Para contar el tiempo, el lugar Y la historia de muchos Ellos cuentan en canciones Las penas y las alegrías El amor y el sentir De nuestro país y su gente Cuando escuchemos Cada canción Pensemos que Alguien hizo la letra Alguien hizo la música Tomamos mate Elegí yerba mate Don Omar De sabor suave y super rendidora Carga tu mate de energía Don Omar te acompaña todo el día Llega urbanos Llega urbanos Noviembre 10 Desde las 21 horas En Rondemand Navasto Una noche mágica Con las voces y el folclore de hoy Urbanos Que fatalidad Perdí su amor en Navidad Justo cuando todos alegres están 10 de noviembre En Rondemand Navasto La Valle 31-77 Conseguí tu anticipada Por tu entrada punto com Auspician Nexus Produce Benedetta y Tupac Music Memorias de la Tierra El nuevo espectáculo de Los Carabajal Este primero de diciembre En Liseto Club La Chacarera cobra vida Soy de donde canta el río Y la brisa se refresca Memoria de la Tierra Adquirido anticipada En lisetotickets.com.ar Primero de diciembre Veinte horas Liseto Club Liseto Vega Cinco mil quinientos diez Cava Mi Santiago del Estero Reina de la Chacarera Auspician Indie Hoy Y Tupac Music Cava 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 Cava